Me provoca un malito insomnio que no puedo controlar Me ha pegado el amor tan fuerte, ya lo puedo asimilar Pero hoy me he propuesto el reto de poderla conquistar No me importa quien se oponga, pues con ella quiero estar Por ese amor yo lucharé hasta lograrlo Pues no me importa quien se oponga, si es sus padres o alguien más